Buenas, bienvenidos a Mario Kart. Comenzamos el circuito Luigi de la Copa Champiñón. Son cuatro carreras del mundial y vamos a hacer la primera. Vamos, vamos a ver. Somos Mario, somos Mario, estamos en el circuito de Luigi, vamos. Arope, arope. Y ya vamos, guapo. Sí, que cerquita estamos lejos y vamos. Venga, damos segundos. Ay, damos. Se escapa el primero. ahhh, esto no nos vale para nada vamos, 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 vamos a llegar primero hemos llegado primero muy bien Mario hemos conseguido 15 puntitos y segundo Wario y tercero Bibi Poch ese es el Podium vamos a ver que tal hacemos la siguiente carrera no nos podemos confiar estamos en la segunda carrera para ver a Mumu hay que salir rápido wow, como han salido esos Dios ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vaya la pinta amigo! ¡Estoy listo toda la intención! ¡Fantanito! ¡Chuf! ¡Se los fue! ¡Vaya premio! ¡No quiero más velocidad de nuestros premios que nos está dando! ¡Aquí vamos! Voy a juntar en la última vuelta ¡Ah, me han quitado todas las tortugas! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡No! ¡La última recta! ¡Ay! ¡Hemos hecho noveno! Hemos ido la última en curva, ¿cómo ha podido ser? Y nuestro amigo nos adelanta Nuestro amigo Wario se ha puesto delante ¡Hay que remontarle, chicos! Hemos hecho una última recta muy mala, pero no pasa nada ¡Vamos al barranco de champiñón! ¡A quitarnos la finita de la derecha! ¡Vamos! ¡Hay que salir como ellos! ¡Genial! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Cuτι buena la derecha! ¡Porado los tomaticales al final! ¡Acháháháháháháh ¡Bajáháháháháháháháháháháháháháháháhvúa A actions vóethas y dengrián Nos vamos muy bien, ¡vamos! Bueno, no, a mí no me lo piden, por favor Hay que ver como sea Venga, hay que aguantar en primera posición, ¡pero que la puche! ¡Pabre, ya me han molestado! No, no pasa nada ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡No podemos jugar con otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a usar la recta, no podemos fallar como antes, tira todos los platanos ¡Y siihen! Mario Kart lo ha vuelto a hacer ha vuelto a ganar otra carrera perfecto, ahí estamos nos volvemos a poner primeros empatados con Wario madre mía, que emoción para la última carrera mejor imposible, quien quede de los dos por delante, ganará aquí estamos en la última carrera, vamos aunque he salido a muerte bueno, bueno, yo no he salido bien al mal la golo de aplanar ahora me voy a dar un poquito más difícil ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya veo una adelantada! ¡No estoy agarrándolo! ¡Vamos! ¡Vamos, quinto! ¡Venga! ¡Ya tienen que dar una vuelta perfecta! ¡No me moleste! ¡Vamos! 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 ¡Venga que tenemos ahí la meta! ¡Si! 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 ¡Genial! Mario lo ha conseguido. Ha ganado las últimas dos carreras seguidas. Genial Mario con 48 puntos y su máximo rival con 45. Ahí lo tenemos. Ha estado super venido pero al final Mario ha tirado de casta y ha ganado. Ahí lo tenemos. ¡Vente le hace la ola! ¡Bravo Mario! ¡Bravo! ¡Míralo míralo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita negada para los campeones! Ahí está el primero, el segundo y el tercero. ¡Qué bonita recibimiento para Mario! ¡Qué chuli! ¡Así merece la pena ganar! ¡Míralo! Un aplauso para nuestro amigo Mario. Bueno chicos, ahí lo tenemos. Ven la copita. En el próximo campeonato nos vemos. Chao y gracias por visitarnos.